Y si te dijera que hay zonas, posturas en el mar en las que siempre, siempre hay peces y sobre todo peces muy grandes, ¿me creerías? Hoy vamos a ver uno de los mejores secretos del mundo de la pesca. Quédate hasta el final del vídeo porque esto te va a sorprender. De lo que vamos a hablar hoy es mucho más que un simple fenómeno natural. Son zonas que son imanes, auténticos imanes para la vida marina. Creando las condiciones perfectas para pescar muchas lubinas y sobre todo las más grandes que tienen predilección por estas zonas. Pero ¿qué lugares son estos y por qué son tan especiales? Los lugares no son otros que los cruces de agua dulce con agua salada. ¿Y por qué son tan especiales? Pues la clave está en los nutrientes. El agua dulce trae consigo un tipo de alimento, mientras que el agua salada trae otro tipo de alimento distinto. Y esto es un festín natural. Los peces más pequeños, que son al mismo tiempo las presas preferidas de las lubinas, sargos, abadejos, etc. Se acercan a estos lugares no solo para alimentarse, sino también para esconderse de depredadores. Y aquí es donde entran nuestros señuelos y nosotros con nuestras cañas. Porque si sabes dónde lanzar tu señuelo, tus probabilidades de éxito se disparan muchísimo. ¿Sabes cuál es el error más común que cometen los pescadores en estos lugares? Lamentablemente, muchos no saben identificar el punto exacto donde se mezclan estas corrientes, estas aguas. Te diré que yo también caí en esta trampa hasta que descubrí esto. Te lo contaré más adelante, pero primero veamos qué sucede cuando lo haces bien. Uno de los mejores momentos para pescar a spinning en estas zonas es justo antes del cambio de marea. O a veces también un poquito después. Una horita después de que empieza a moverse el mar, esos son algunos de los mejores momentos para pescar en estos lugares. Cuando el agua salada empieza a retroceder o avanzar, crean corrientes poderosas que mueven los nutrientes y los peces se vuelven locos, mucho más activos. Diría que es como si supieran qué es la hora de comer, pero es que saben qué es la hora de comer. Ya sé cuándo ir a pescar ahí. Qué fácil, ¿verdad? Cuidado. Parece fácil, pero no es tan sencillo. Porque aquí es justo donde muchos pierden sus oportunidades. Si no usas el señuelo adecuado o si lanzas al lugar equivocado, puedes terminar perdiendo un día entero y sin una sola captura. Ahora te voy a revelar la clave para triunfar en estos cruces de aguas. Entender el dónde y el cuándo lanzar tu línea es fundamental, porque este lugar puede ser oro puro, pero también puede ser una trampa. Estoy seguro de que es ese el tipo de monstruo que buscas, ¿verdad? Pues te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que pasa en el cruce de aguas es increíble. El agua dulce y la salada crean zonas con distintas temperaturas y niveles de oxígeno. Esto obliga a los peces a moverse, a desplazarse entre capas de agua en busca de su comida ideal. Y si logras identificar estos patrones de movimiento, vas a tener una ventaja muy, muy grande. Desde lubinas, sargos, abadejos, doradas en algunas zonas, corvinas dependiendo de dónde vivas, dentones... El cruce de aguas es un auténtico paraíso si sabes cómo jugar tus cartas. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre pescar en estos lugares. Algo que puede marcar la diferencia entre irte con las manos vacías o con el pez de tu vida. Te lo cuento en 3, 2, 1... Suscríbete al canal. Activas las campanitas para que te lleguen más notificaciones de vídeos y no perderte ni uno. Dale like al vídeo si te gusta. Y no olvides dejar algún comentario. La próxima vez que estés cerca de un lugar donde el agua dulce y la salada se crucen, no lo dudes. Lanza porque este podría ser el mejor spot que hayas encontrado. Recuerda, lanza en el momento adecuado. Elige bien tu señuelo y presta atención a las corrientes. Los peces están ahí, solo tienes que saber cómo atraparlos. Pero cómo buscar estas zonas de cruces de agua dulce con agua salada. Cómo sé que hay agua dulce con agua salada. Un indicativo súper eficaz para poder identificar dónde salen estas corrientes de agua dulce. Es el verdín o verdello según en algunas zonas. En la mayoría de zonas en las que tenemos este verdín por las piedras o charcas, es un indicativo muy eficaz que ahí tengamos corrientes o entradas de agua dulce al mar. Pero este vídeo tan solo es el primero de alguna serie que vamos a hacer, ya que hoy te puse el caramelito en la boca, pero con el papel puesto. Si quieres sacarle el papel, te suscribes porque en futuros vídeos veremos cómo, dónde, cuándo y con qué señuelos lanzar en estas zonas. Me aparto porque si estás empezando a pescar, haz clic en este vídeo donde te muestro un curso de pesca a spinning totalmente gratuito. Haz clic aquí que te llevará al curso de pesca a spinning para principiantes. Ya, clic, 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 clic. Suscríbete, like, comentario.